Desde David Chiriquí, República de Panamá, transmite, de fiesta con mi acordeón, lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres de Panamá. Escúchanos en nuestro app, descárgalo ya en Play Store, descárgalo ya totalmente gratis. De igual manera, de fiesta con mi acordeón, en la página de Facebook Live, en YouTube, de fiesta con mi acordeón TV, bajo la conducción de Catia Lorena Pití y Ricardo Borilla. De fiesta con mi acordeón, se los dice Roy Rodríguez. No hay más. Ya puedes descargar la aplicación de fiesta con mi acordeón, todo un recuento musical típico panameño. Descárgala completamente gratis en Play Store. De fiesta con mi acordeón. Descarga la aplicación. Entra a Play Store. Busca de fiesta con mi acordeón. Descárgala mucho más. Bajo la dirección y producción de Ricardo Bonilla y Katia Lorena Pití. De fiesta de fiesta con mi acordeón. Descarga la aplicación en tu celular. Disfrútala. Les agradecemos un poco de paciencia mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios. Lo que vas a escuchar a continuación. De fiesta con mi acordeón. Te dejará con la boca abierta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En cuenta regresiva. Vamos con la prueba de sonido. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, probando sonido. 1, 2, 3. Desagradecemos un poco de paciencia. Desagradecemos un poco de paciencia. Ok, ok, ok. Vamos con la prueba de sonido. Dale ahí, pana. Vamos con los agudos. Ok. Ok, ok. Así está bien. Ahora vamos con los medios. Ok, dale un poquito más. Yo, yo, la culpa de carajo. Desvierta con mi acordeón. Y ahora con el Clark Technic. Dale volumen y suene ese poderoso bajo. Ok, perfecto. Bienvenidos. Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. ¡Oba! Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. En los controles, Ricardo Bonilla. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo. Será inútil. Mejor, déjalo fluir. Déjalo fluir. Y ahora... De fiesta con mi acordeón. ¡Oba! Somos tierra bendecida, un pueblo trabajador. En productos y servicios, ofrecemos lo mejor. Para que la economía avance como queremos. Apoyemos los productos y servicios panameños. Panameños con orgullo, ¡Pasumela tuyo! 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 Señoras y señores, Producciones R y B presenta... ¡De fiesta con mi acordeón! Un desfile con los mejores exponentes de nuestra música típica. ¡De fiesta con mi acordeón! ¡De fiesta con mi acordeón! Y ya con ustedes, su director, Ricardo Bonilla. Bienvenidos a... ¡De fiesta con mi acordeón! ¡Y nos vamos pa' Catalena, compay! Para Santa Catalina yo me iré, a brindar y atarrantear con mis amigos, y al ver listo pa' la foto llegaré, porque ahí siempre estoy bien recibido. ¡Con cerveza y whisky yo celebraré! ¿Qué tal, mi gente? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta hermosa programación de esta tarde y noche. Hoy estamos en compañía, primero que nada, de Katia Lorena Piti. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bienvenidos a la programación de De fiesta con mi acordeón, así que hoy le damos la bienvenida también a nuestro compañero y amigo Ricardo Miranda, de De fiesta con lo nuestro, que por acá nos está acompañando esta noche, así que bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Amigo Ricardo Miranda. Muy buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches de la audiencia de Corazón Radio y del programa de fiesta con mi acordeón. Empezamos desde nuestros estudios acá en la provincia de Chiriquí, en un programa especial en la noche de hoy, donde simultáneamente Katia y Ricardo se unen con la Unpa Radio y el programa de fiesta con mi acordeón a realizar también el programa de fiesta con lo nuestro. Así que le damos la más cordial de la bienvenida a toda nuestra audiencia de Corazón Radio, del programa de fiesta con mi acordeón y también del programa de fiesta con lo nuestro a través de Corazón Radio y la plataforma de fiesta con mi acordeón. ¡Suscríbete al canal! Ricardo Bonilla, así que sean bienvenidos a nuestra programación especial de la noche de hoy. ¡Claro que sí! Ajá, ahora sí, claro que sí. Bienvenido usted, amigo Ricardo Miranda, amigo de Conajumpa Radio, así que todos nuestros amables oyentes de Conajumpa Radio, hoy estamos hermanados para llevarle esta programación. Quiero pedirle un pequeño disculpas, ya que últimamente hemos tenido un problemita con el internet y está un poco bajo, por eso a veces la señal como que se pone un poquito así. ¡Dintorsionada! ¡Dintorsionada! Pedimos disculpas de antemano, se nos escapa de nuestras manos, no es parte de nuestros equipos, sino la internet ya no es parte de nuestra programación acá. También, nuestra programación siempre inicia eso de 8 y 30, pero hoy teníamos transmisión, concierto virtual con Javier Morales, el algo así, el cual estuvimos cubriendo ese gran concierto virtual, el quinto concierto virtual. Y por ende, pues, tuvimos que movilizarnos desde el lugar donde estaba hasta llegar acá y, bueno, tomamos alimentos para poder continuar con todos ustedes. Hasta esta hora, pues, podemos nuevamente incorporarnos a nuestras labores. ¡Vamos con todo! A esta hora con The Fiesta con mi acordeón y The Fiesta con lo nuestro. ¡Sean todos bienvenidos! ¡Suscríbete! Con cerveza y whisky yo celebraré Y antioqueño con toditos mis amigos Y una muma cierto que me pegaré Como siempre padece en Gomara y mismo Oiga, queremos saludar, queremos saludar aquí Queremos saludar a Josep Núñez Buenas noches Josep Núñez Hoy están bien unidos Barbaridad más barbarosa Ahora Totobo Reportando sintonía desde la ciudad Nelly Allá en Costa Rica Saludos Ronnie Jiménez Miriam, buenas noches Catia Lorena Pití, Ricardo Miranda Mi Tormento y también Ricardo Bonilla Saludos, buenas noches a ustedes Claro que sí, Estela Moreno, bendiciones Justino Juárez también Buenas noches, buenas noches Edi Montezuma, buenas noches Para Catia Lorena Pití, Ricardo Bonilla y Ricardo Miranda Gracias Hoy estamos haciendo una transmisión especialísima El miso Emilson Serrano De igual manera Estela Moreno Hasta la frontera de Génesis Lía, Arnoldo y Estela Dice Víctor Arcia Nuestro, el dueño del Sapo Sudado En este momento está sintonizado Dice, perfecto Todos juntos Saludos Claro que sí Brevemente también vamos a terminar Lo mensaje Rapidito Dice Río Buenas noches En sintonía Desde Las Tablas Los Santos Saludos para Camilo Río Saludos Camilo Río Buenas noches a todas las personas Que nos sintonizan En este momento Vágame, claro que sí Por acá también hay más reportes De sintonía Vilma Antonio De Silva También está en sintonía El amigo Luis Rafael Castrellón Dice que le guardó la encomienda Toda Dice Dice por acá Dice la tía Viggy Estafa Allá en Potrerío Donde estuvimos en antes Nos brindó Hizo un brinde Así que Saludos Gracias Gracias Así que las gracias Agradecido con usted Por tomarnos en cuenta Por acá Lourdes Arabús Hasta el Coco de la Chorrera Saludos para Daniela Y la señora Lourdes Que están en plena sintonía Marcelino Smith Feliciano Gallardo Saludos desde Chiriquí De Chiriquí Grande Altos del Valle De parte de la familia Gallardo Jorge Rosas Dijo que dormiría Con el administrador Luis Rafael Castrellón Aquí todos somos administradores De grupo Así que eso no es Yo creo que Este mal A la leyenda del futuro Hoy le da fiebre Le da fiebre Porque quedó hablando Tanta cosa Que nunca iba a imaginar En pleno bus En pleno bus Por acá también tenemos Más saludos Medín Moreno Saludos Mi estimado colega Ricardo Bonilla José Alejandro Quintero Buenas noches Amigos Ricardo Bonilla Katia Lorena Ricardo Miranda Saludos a los dos tocallos Haciendo mejor programación Bendiciones Bendiciones saluditos a la distancia de fiesta Con mi acordeón Con mi acordeón Y con la Jumper Radio Saludos Rolando Becker Saludos Ricardo Miranda Aún estoy reportando Estoy reportando Estoy reportando sintonía Escucha eso José Arroyo Desde Ocú Antonio Chávez Clark Cris También saludo Miranda Santos Soy desde Santa Catalina 100% listo para la foto Santiago Pineda Leonel Enrique Tamayo Saludos Don Víctor Arcia Creo que por ahí quedó usted ya Saludos Dice cordiales La amiga Katia Ricardo Bonilla Ricardo Miranda Saludos cordiales Desde las Lomas Chiriquí Allá de la suegra Dice Algo más colega Si no Por acá Patrocinadores Dele compañero Claro que sí Tenemos un saludo especial Para Montezuma Bejerano Elvia Saludos Elvia Allá en Costa Rica En plena sintonía Navarro Emanuel Dice saludo Desde Beragua Valentín Smith Buenas noches Ricardo Bonilla Saludos para Arcelia Quintero Palacio Hasta Guaribía Saludos de parte De Valentín Smith Molina Full sintonía Desde Alcalde Díaz Panamá Avelino Carrera Dice saludo Bendiciones para ustedes Claro que sí Mutineano Guare Dice que bien Ricardo Miranda Saludos Gracias mi hermano Héctor Jiménez López Saludos Siempre en sintonía De la promoción De Conajunpa Radio Dice sí señor Claro que sí Navarro Emanuel Gerard Ábrego Dice saludo De la provincia De Darien Clemente Jiménez Saludos a la princesa Katia Lorena Ricardo Miranda Ricardo Bonilla Dice hay que darle Michelá Ricardo Bonilla Dice para que esté Bien bien alimentado Validamos Por acá Edgar Saldaña Franco Saludos hasta la comarca Nove Buglé Para mi estimado Compañero Rubén Córdoba Región Cadrí Chichica Saludos a los dos Ricardo Y en especial a Katia Besitos Buenas noches En plena sintonía Desde Panamá Tocumén Medi Moreno Saludos para mi corazón Milka Jiménez Allá en la comunidad De Quebrada Grande Ezequiel Flores Saludos en sintonía Desde Colorado De Santiago Por acá también El amigo Luis Rafael Castrellón Están los dos Ricardo Lo que Lo que les gusta Yo creo que El poeta La leyenda del futuro De Viera Gustavo Estar ahí Para estar disfrutando De esa presencia Me gusta estar en el centro Así Por acá Dodi Camarena Hasta Vista Alegre En sintonía Así que saludos Claro que sí Es importante informar Que llegamos por cortesía De Supercentro Tolé Supercentro Tolé Donde todo es más barato Y no le cobramos el 7% En el Supercentro Tolé Usted puede enviar Y recibir dinero A través del sistema Western Junior Supercentro Tolé Ubicado en la terminal De los buses Santiago Tolé Allí lo espera la señora Silvia Para brindarle las mejores atenciones Que solo ustedes se merecen Supercentro Tolé Patrocinador oficial De la programación De Fiesta Con lo nuestro De igual manera Llegamos por cortesía De diseño gráfico Getty Diseño gráfico Getty Está ubicado En el cruce de San Félix Ahí se hace trabajo De sublimación En tazas, gorras, suéteres De todo tipo Personalizado Ahí está Mi hermano Oscar Ellington Ya sabe Siempre a nuestros hermanos La invitación A apoyar A los emprendedores Oscar Ellington En un hermano Un Ove Joven Que está emprendiendo Cuando usted vea un Ove Crecer Cuando usted vea un Ove Que tiene empresa Tiene carro Y se esfuerza Usted no sienta envidia Al contrario Apóyelo al 100% Porque eso hace Que el pueblo en Ove Vaya en desarrollo Así que ya sabe Diseño gráfico Getty Patrocinador oficial De la programación De Fiesta Con lo nuestro Compañero Ahora sí Una pregunta Don Ricardo Miranda El tocayo ¿Qué le ha parecido Acá La visita Por Vamos a empezar Por el concierto virtual Lo que ha visto La naturaleza Bueno Primero que nada El concierto virtual Todo un éxito Gracias al apoyo De todo el equipo Que nosotros Acudimos a ese concierto Un éxito total Definitivamente El alguacil De la música típica En Panamá No tiene quejas Y no debe tener quejas En nosotros Porque le hemos Metido alma Corazón y vida Y le dimos el 1000% Así que felicidades Al alguacil Y de verdad Quedó magnífico Ese concierto Y si no Que lo diga el público De igual manera Pues agradecerte Ricardo Bonilla Katia Lorena Gracias por Por recibirnos Acá en la casa De ustedes Por recibirnos En el estudio Una visa agradable De verdad Buen trato Nosotros no esperábamos Menos de ustedes Sabemos que ustedes Tienen un corazón Muy bonito De hecho ustedes Estuvieron en el convivio De Conocupar Radio En Llanotugri Y bueno De verdad Nos sentimos muy contentos Nos sentimos Como si estuviéramos En casa En su casa Lo habíamos dicho Por los medios Cuando usted venga acá Siéntase en casa Y a eso me refería Porque iba poco a poco Le iba a hacer la pregunta ¿Cómo se ha sentido Ahora que estamos En el estudio Acá? Definitivamente Nos sentimos En casa Pero sin duda También es importante Informar que bueno Todo este Este equipo Que usted tiene acá Pues está Bastante Completo Y definitivamente Nosotros Desde Conocupar Radio Tenemos mucho Que mejorar Y nosotros Vamos a esa dirección A mejorar también Y felicidades Por ese arduo trabajo Que ustedes han estado Haciendo Por más de 8 años En la radio Pero este año En este momento Celebramos Un año De este programa En redes sociales Así que definitivamente Gracias Excelente Y de verdad Pues vamos a seguir trabajando Y yo sé que Este programa Demuestra una vez más Que hay una alianza Entre Conajumpar Radio Y el programa de fiesta Con lo nuestro Y los colegas Que están aquí Donde sabemos que Junto vamos a cosechar Grandes éxitos Porque el público Pues así Lo recomienda Y así también Lo sugiere Así que ya sabe Claro que sí Cabe destacar Que vamos para 8 años De iniciar el proyecto Como programa De fiesta Con mi acordeón Lo que usted ve aquí Dentro de este estudio Tiene solamente un año Lo que hay dentro del estudio Poco o mucho Tiene un año De estar luchando Gracias a mi compañera Katia Lorena Pitín Con mucho sacrificio La verdad que sí Hemos aguantado sueños Hemos aguantado Algunas Limitaciones En algunas cosas Para poder obtener Lo que hoy tenemos En cierta medida Agradecerle A los miles Y miles de oyentes Agradecerle A los patrocinadores Y colaboradores Por creer En nuestro proyecto Igual manera Apoyarnos Día a día Con este proyecto Y hoy logramos Lo que tenemos A un año De iniciar este proyecto Claro definitivamente Oiga antes de avanzar Este Ricardo y Katia Le mandamos un saludo especial A César González Saludo allá En Herrera Dice Herrera la tierra Que echa pa'lante Herrera la verra Que hay bendiciones Javier Molina Buenas noches Saludo allá A Katia Lorena Pitín Y a Ricardo Bonilla Justiniano Juárez Saludo de Tokumen Dice Ezequiel Bonilla Ricardo y Katia Lorena Desde Panamá Saludo Y bueno A todas las personas Aquí hay una cantidad De mensajes Pero de verdad Necesitamos ya avanzar Con el tema De la pieza musical Así que adelante Ricardo Bueno vamos nosotros Ahora ya Usted presentó Sus patrocinadores Ahora vamos A presentarle Los patrocinadores Del programa De fiesta Con mi acordeón A continuación He aquí Los patrocinadores De fiesta Con mi acordeón El sabor De nuestra música Típica De Panamá Virgilio Ruiz Y el mayoral Ruiz señores Víctor Arcia Y el conjunto Bello Lucero Igual manera Servicios Generales VMA 6692 3816 Con el amigo Víctor Arcia Juan Gaitán Y a que te pongo A bailar José Anel Sánchez Y el Vivencias De mi tierra Lavandería Express Con el amigo Moisés Y Gonzalo Castillo Frente A la escuela De San Mateo De 7 de la mañana A 9 de la noche Lavandería Express Javier Morales Y el son Del valle Por la fina cortesía De puntaditas Y más Evance Con la licenciada Ángeli Pití Jean Carlos Cortés Y el impacto Juvenil El Cacique Santiago Todo problema Tiene solución Estamos ubicados Entre avenida Sexta y séptima En la ciudad De David Detrás de la Universidad Latina 6830 7140 Todo problema Tiene solución Cacique Santiago Leslie Santa María Y el alma Montañera Gracias a René Vidal Y el sensación De mi tierra Gabriel Fito Centeno Y los complacientes Y por supuesto Al patrocinador internacional Desde Cartagena Colombia El cumbiambero de América Roy Rodríguez Estos son nuestros patrocinadores En De fiesta con mi acordeón El sabor De nuestra música Típica de Panamá A nombre de Katia Lorena Piti La chica de fiesta Con mi acordeón Y Ricardo Bonilla Los invitamos A que nos escuchen En nuestras programaciones En Play Store Descarga ya Nuestro app De fiesta Con mi acordeón Y Facebook Live De fiesta Con mi acordeón Nuestra página oficial Y en YouTube De fiesta Con mi acordeón Los esperamos Autoaire Alaska Brindamos reparación De aire acondicionado Para automóviles Reparación de refrigeradoras Y lavadoras De todos los modelos Autoaire Alaska Está ubicado Entrando por Franklin Jurado Vía Aguacatal En San Juan del Tejado De San Pablo Viejo A 100 metros Del rancho comunal Brindamos servicio A domicilio Llámanos Al 6878 9949 Autoaire Alaska Responsabilidad Y buen servicio Ginel Salón Ubicado en el mercado De San Mateo En David Chiriquí Ofrecemos Queratina Cirugía capilar Mechas Tintes Relajantes Ginel Salón Brinda las promociones Del mes Mechas Más cirugía capilar 60 balboas Tratamientos de argán 20 balboas Tintes Más cirugía capilar 45 Balboas Botox 28 Balboas Lavado Blower Más corte A 15 Balboas Horario de atención Desde las 9 y 30 De la mañana De lunes a sábados En previa cita Al 6709 7928 Ginel Salón De fiesta con mi acordeón Presenta Presenta El tipi combate de hoy Dos temas musicales Y usted decidirá Por mensaje de texto Y llamada Que tema Escuchará al final Del programa Completito El tipi combate El tipi combate de la noche Antes con esto Recordamos que el día viernes Tuvimos falta de fluido eléctrico Que regresara como a las 3 de la mañana Y por esa razón no pudimos continuar la programación Pedimos mil disculpas por ello Así que quedó pendiente El tipi combate de ese día Ese día La canción Porque no se votó mucho La canción Número 1 A cargo del temible León Montañero Que es el artista Imbatible De todas las semanas Lleva 3 semanas En grilo Una inspiración De Junior Muñoz Este es el tema Número 1 Katia Lorena Solo por orgullo Va a competir con el tema Número 2 A cargo de la triple S Grande de Panamá Busco un amor Esos son los dos temas De esta noche Así que pueden Hacer sus votaciones ¿Qué opinas? ¿Qué temas le gustan? Yo creo que Los dos temas son muy buenos Pero el público Tiene que decir ¿Cuál es la que más suena? Vamos a iniciar Con el primer patrocinador De la noche Algo que le gusta Ricardo Miranda Cosecha de mujeres Este es Don Virgilio Ruiz Y el mayoral Ruiz Señores Desde la chorrera Para Panamá y el mundo Cosecha de mujeres Se acaban los arroces Se acaban los arroces Se acaban los maíces Se acaban los melones Se acaban los arroces Se acaban los melones Se acaban la naranja Se acaban los arroces Se acaban los maíces Se acaban los melones Se acaban la naranja Se acaban los arroces Se acaban los maíces Se acaban los melones y secaba la naranja y la cosecha de mujeres. Y la cosecha de mujeres 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 Corrompieron Y la cosecha de mujeres 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 No, no es eso, no es eso Y la cosecha de mujeres 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 Y la cosecha de mujeres